Reflejo sistemático de la percepción Fotos copias bajo el párpado, alucinación Sender herida la piel, dolor palidez Seguirán de toda la mierda que ves Ferrer el poder o tu estupidez Lágrimas abajo diéndome Sé muy bien que estás muriendo Mis palabras se las lleva el viento No me pires, no confies en mí No me expires, es más fácil así Movimiento rápido ocular, todo es dolor Crímicos y fármacos en solución Sangre, trata de llorar, decir la verdad Limpiar los poracitos de cristal O en la oscuridad de mi enfermedad ¡Gracias! 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 Quiero ver que estés sufriendo Quiero ver que tengas miedo Sé muy bien que estás muriendo Mis palabras se las lleva el viento No me pires, no confies en mí No me expires, no es más fácil así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!